El Espíritu de Dios se mueve, gloria del Señor. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de, dentro de tu corazón. Oh mi hermano, oh mi hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh mi hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, este lugar timblará, si empezamos a orar, hablaremos nueva lengua. El día soló, y el fuego cayó, oro, juzué, y el sol se paró. El día soló, y el fuego cayó, oro, juzué, y el sol se paró. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, este lugar timblará, si empezamos a orar, hablaremos nueva lengua. El día soló, y el fuego cayó, oro, juzué, y el sol se paró. El día soló, y el fuego cayó, oro, juzué, y el sol se paró. Oh, Señor, quiero que almas de mi ser, como las alzas quiero ver con tu poder, en nuevas lenguas quiero adorar como señal, estoy ardiendo como el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora el Espíritu en verdad, oh, Señor, quiero que almas de mi ser, como las alzas quiero ver con tu poder. Oh, Señor, quiero que almas de mi ser, como las alzas quiero ver con tu poder, en nuevas lenguas quiero adorar como señal, estoy ardiendo como el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como el Espíritu en verdad, oh, Señor, quiero que almas de mi ser, como las alzas quiero ver con tu poder. Oh, Señor, oh, Señor, oh, Señor, quiero que almas de mi ser, como las alzas quiero ver con tu poder, en nuevas lenguas quiero adorar como señal, estoy ardiendo como el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora el Espíritu en verdad, oh, Señor, quiero que almas de mi ser, como las alzas quiero ver con tu poder. Quiero que almas de mi ser, como las alzas quiero ver con tu poder. Y era una escalera, la que Jacob veía, era una escalera, la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, ángeles subían. Ahí siempre hay libertad Ahí está, ahí libertad Ahí está, ahí libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu? Aleluya, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí es el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Ahí libertad Ahí libertad Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad Ahí libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios? Es para Él La voz es En este día La gloria es para Él Ahora y con la eternidad Es para Él Es para Él En este día La gloria es para Él Ahora y con la eternidad Es para Él Es para Él Es para Él En este día La gloria es para Él Ahora y con la eternidad Yo tengo un gusto de poder Que de la tumba se levantó Se levantó Se levantó Se levantó Se levantó Y si le alabas Te goza Y si le alabas Te goza Aleluya Que lindo es adorar En la presencia del Señor Aleluya Es mejor estar En la presencia del Señor Que allá fuera Gloria al Señor Aleluya Es mejor estar acá En la presencia del Señor Y deleitándonos Aleluya En la palabra del Señor Que es como miel A nuestra boca Gloria al Señor Jesús Aleluya Oh Señor Te exaltamos Señor Jesús Sabemos que estás aquí Señor Jesús Oh te alabamos Señor Jesús Podemos sentir Señor Tu presencia Señor Jesús En ese lugar Y declarar con nuestros labios Señor Jesús Que a pesar de las circunstancias Señor Aleluya Oh te alabamos Oh te alabamos Señor Jesús Oh que le parece Le decimos al Señor Aleluya Y yo sé que estás aquí Aleluya 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 Te mueves entre el pueblo Te mueves entre el pueblo Oh 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 Trayendo salida Trayendo salida Es que tú serás hermoso Señor Jesús Yo sé que estás aquí Aleluya 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 Señor Jesús Aleluya 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 Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Y mi milagro, mi milagro recibiré, y sé que he transformado, yo sé, yo sé, yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Oh, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Y con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré, y yo sé que he transformado, yo sé, yo sé, yo sé, con mi fe. Y con mi fe te alcanzaré, y con mi fe me tocaré. Mi milagro recibiré, y yo sé, con mi fe te alcanzaré. Mi milagro recibiré, y yo sé que he transformado, yo sé, con mi fe, con mi fe. Mi milagro recibiré, y yo sé que he transformado, yo sé, con mi fe. Con mi fe te alcanzaré. Lo que te Me tocaré Esperando en nuestro milagro Señor Y mi milagro Señor Respiraré Y seré Me transformado Díganle Hay un unción Y hay un unción Aquí cayendo sobre mí Murándome, cambiando mi ser Hay una canción Aquí cayendo sobre mí Murándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una canción Aquí cayendo sobre mí Murándome, cambiando mi ser Hay una canción Hay una canción Aquí cayendo sobre mí Murándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual 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 Hasta que Cristo venga, gloria al Señor, aleluya Esa es la esperanza que nosotros tenemos, aleluya De un día ver su rostro cara a cara como tal, como Él es, gloria al Señor, amén De esta manera hemos alabado y exaltado el nombre del Señor Con estas alabanzas que son para exaltar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya Gloria a nuestro Señor Jesucristo, amén Así dejamos el tiempo de nuestra hermana Rosita, quien prosigue